Hola amigos, esta tabla de la marca LNM-BBS La tabla de 10 pulgadas Tiene 4GB de RAM Y el procesador es un octacore Tiene 8 núcleos Tiene el sistema Android 10 Es la última versión de Android 10 Vamos a ver primero Como siempre manual de instrucciones Tarjeta de garantía Y una tarjeta de agradecimiento Aquí tiene la funda Que nos sirve tanto para transportarla Como para dejarla así Y para utilizarla Para ver contenido Aquí tenemos la tabla Como ven, el diseño es muy Atractivo y elegante Tiene que por detrás, miren A ver si ahora se enfoca bien Color entre plata y oro En tonalidad cromada Muy bonito Y por delante En blanco, el marco Para esto ahora trae USB tipo C Y aquí detrás como pueden ver La cámara Con el flash Y la vamos a encender Y vamos a probar algún vídeo Voy a probar el vídeo Y voy a configurar el wifi Y voy a configurar el wifi Vamos a poner Música Música Se oye muy muy bien Música Como ven Una tabla con un excelente rendimiento Calidad de vídeo y audio Adiós